Hola, yo soy Valeria García y bienvenido a Sin Límites Podcast. El día de hoy quiero que hablemos de esta frase de haz que suceda. Quiero hablar de esto porque hace días estuve en mis redes sociales haciendo un veidito explicando sobre este tema mientras me arreglaba para mi último taller en Alicante, que esto también es algo que les quiero contar cómo ha sido esta experiencia de hacer talleres presenciales en España. Pero bueno, esto de haz que sucedas para mí tiene muchísimo significado porque durante mucho tiempo yo llevo esperando como el momento perfecto para hacer X cosa. Ejemplo, yo esperando el momento perfecto para lanzar mi podcast, llevo esperando el momento perfecto para lanzar mis talleres presenciales. Siempre estamos esperando el momento perfecto, pero realmente lo que hay que hacer es hacer que sucedan las cosas. ¿Y cómo haces que suceda? Pues literalmente tomando acción ante aquellas cosas que quieres realizar. Ejemplo, por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto, no necesitas tener todo controlado, todo perfecto para que ese proyecto salga a la luz. Simplemente con que tú te lances al agua y lo hagas es suficiente. Y te voy a explicar por qué. Yo, por ejemplo, el tema de los talleres presenciales, ya yo había hecho un taller en Barcelona este año, a principios de año. Me había ido súper bien y cool. Era algo que yo quería hacer. Es algo que a mí me encanta. Siempre he soñado con hacer talleres, inspirar personas, pero lo hice y quedó ahí. ¿Ok? Y yo siempre decía por mis redes, tipo, ¿quieren otro taller? ¿Quieren otro taller? Y la gente, sí. Y yo, uy, qué miedo. Me daba miedo. Me daba miedo salir de mi zona de confort. Me daba miedo no saber cómo hacerlo porque obviamente no quería solo quedarme en Barcelona. Yo quería, o sea, mi sueño realmente es ir, por ejemplo, a Chile, que tengo muchos seguidores allá, o a, por ejemplo, Latinoamérica en general. Pero ese miedo a lanzarme por miedo a fallar, por miedo a que las cosas salgan mal. Y eso es algo que nos pasa a todos. Tener miedo a fallar. Pero, ¿qué fue lo que me hizo a mí hacer click y decir, ya basta? Pensar en, entonces, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque yo llevaba mucho tiempo preguntando por mis redes, tipo, ¿les gustaría que hiciera un nuevo taller? Un taller presencial en Madrid, en Valencia, en Alicante. Y todo el mundo tipo, sí, obviamente, dale, vente. Incluso me comentaron muchísimas más ciudades. Y yo dije, bueno, ok, lo voy a hacer. Y estaba todo el tiempo, lo voy a hacer, lo voy a hacer hasta que lo procrastine tanto que no lo hice. Cuando vengo a ver, ya era noviembre, estábamos a punto de iniciar el mes de noviembre. Y yo me di cuenta que yo no había hecho mi taller. Y digo, ya va a ser diciembre, porque los meses últimamente pasan más rápido que nunca. Ya va a ser diciembre. Y yo no he lanzado ese taller que tanto quise hacer este año. El que tanto procrastiné, el que tanto dejé de lado, eso que a mí me hace feliz, no lo estoy haciendo. Y en mi cabeza, yo estaba sentada y yo digo, ¿qué estás esperando? O sea, ¿cuándo lo vas a hacer? Y yo sacando cuentas de mi cabeza, tipo, el año que viene, o sea, ya va a pasar demasiado tiempo. O sea, mi cabeza maquinando, sobrepensando. Y dije, ¿sabes qué? Fue así, literal, como se los estoy diciendo. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Lo vas a hacer, vas a sacar tus talleres presenciales y van a salir bien. Y si no salen bien, aprendes esta experiencia y el año que viene lo haces mejor. Efectivamente, en ese momento estaba en la oficina, no estaba aquí en mi casa. Estaba en la oficina y yo estoy haciendo mi página web de Valeria García, pero esta página web lleva muchísimo trabajo y no está lista. Y eso era algo que también me estaba frenando. Yo misma me estaba poniendo como frenos, excusas, porque dije, ¿dónde voy a hacer la captación de la formación? ¿Dónde voy a hacer la landing page? ¿Dónde voy a hacer todas estas cosas que todo el mundo te dice que tienes que tener hechas para lanzar algo? Y yo dije, mira, ¿sabes qué? En Canva tú puedes hacer páginas web, por si no lo saben. Dato, si tú no tienes el presupuesto o todavía no tienes tu página web desarrollada en Canva, puedes hacer una pequeña landing page o una página web para vender tus servicios de una forma un poco más orgánica y un poco más sencilla. Y de verdad que es muy fácil. Así que yo utilicé mis dones de diseño y me puse a diseñar esa página web donde iba a presentarle a mi audiencia y a este público al que yo le quería llegar mis talleres presenciales con toda la información, con todo lo que yo quería mostrar a la gente. Y puse las fechas, dije, bueno, ok, los talleres presenciales tienen que ser en un día en que todo el mundo pueda, un día en el que la gente esté un poco más libre. Los domingos, aparte es un taller en el que se trabaja el crecimiento personal, con lo cual debe ser un día que no sea tan ajetreado. Y además, dije, bueno, el domingo, a mí también me va bien el domingo porque así durante toda la semana trabajo y el domingo es como el día de mi taller. Así que bueno, dije, nada. En ese momento lo único que hice fue hacer mi página web, preparar los diseños de posts, de Instagram, evidentemente todo en base a una estrategia, que esta estrategia de cómo lanzar talleres y formaciones la hablaremos en otro episodio porque es otro tema muchísimo más extenso de cómo preparar ese plan. Pero preparé la estrategia, preparé la estrategia de lanzamiento en nada, en dos horas. Dejé todo por escrito, hice mi carpeta de draft, todo bien organizadito como yo sé hacer mis cosas. Y dije, ok, son las tres. A las cinco tengo que tener todo listo porque a las seis de la tarde, que es la hora en la que mejor me voy a publicar, lanzo mi taller. Lancé ese taller, la gente no se lo esperaba porque claro, yo llevaba todo el año tipo, talleres, 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 y no lo hacía. Y lo hice. Y en un día empezaron a inscribirse demasiadas personas y yo fue como que, o sea, que ahí dije, eres una tonta. ¿Por qué? Porque has podido hacer esto todo este año y no lo has hecho porque te has puesto miles de excusas de que cuando tenga el dinero, cuando tenga aquí, cuando tenga allá. Y no necesitabas que pasaran todas esas cosas, simplemente necesitabas hacer que suceda, tomar acción. Entonces, bueno, empezaron a inscribirse demasiadas personas, yo estaba súper contenta, pues yo ya tenía como la estrategia de correos preparada para enviarlo a todas las personas que se fuesen inscribiendo. Y a todo esto, un pequeño, mi pequeño secreto, yo dije que tenía que el spot, el lugar del taller, y era un secreto que solo se iba a revelar a las personas que se inscribieran porque yo no tenía lugar. Que esa era otra de las cosas que a mí me frenaban mucho al lanzar mis talleres, el no tener el lugar perfecto. Yo dije, mira, llegará, iré buscando y lo encontraré. Fui contactando en las diferentes ciudades, los lugares. En Madrid lo hice en otro spot, en Barcelona lo hice en el Observatorio del Cos, que fue, este, es donde mi terapeuta hace como sus sesiones grupales y era un espacio ideal, me gustó bastante. Y aquí en Alicante lo hice en un hotel que tiene un rooftop que se llama La Milagrosa, ¿ok? Entonces esos fueron mis tres spots. Yo busqué lugares que fuesen céntricos, que tuviesen la capacidad para recibir a la cantidad de personas que yo esperaba y que, bueno, tuviese, se adaptase a lo que yo necesitaba. Poder poner una mesa, poder llevar mis agendas, la decoración, el catering, etc. Y encontré los lugares. Los encontré en menos de tres días. Cerré los acuerdos, cerré los acuerdos con los catering de los tres lugares. O sea, todo empezó a fluir porque todo estaba hecho para mí. Solamente estaba esperando que yo me accionara. Y bueno, efectivamente al principio estaba un poco nerviosa porque una de las ciudades que más le costó llenarse fue Alicante porque es una ciudad donde estoy viviendo recientemente y donde es distinto. Cada ciudad tiene un tipo de persona súper distinto. Pero bueno, al final llené mis tres ciudades y puedo decir que no me arrepiento de haber tomado esa decisión tan loca y tan espontánea y tan impulsiva, por decirlo así, porque yo dije, soy una impulsiva. O sea, yo lanzo un taller sin pensar en nada más. No me arrepiento para nada porque de cada taller aprendí muchísimo y eso es algo que quiero que te lleves también a este podcast. Si tú te lanzas a hacer algo y tomas acción, tienes que estar preparado para que salga bien porque va a salir bien. Pero también tienes que estar preparado para todos los obstáculos que la vida te va a poner en ese camino. Y aprender de ellos y llevarte ese aprendizaje para tus próximos proyectos, formaciones, talleres, como le quieras llamar. De cada taller yo aprendí muchas cosas, sobre todo a nivel de organización. Y son cosas que a mí me van a ayudar para el año que viene yo a hacer un taller muchísimo más increíble, muchísimo más profesional, muchísimo más capacitado para recibir más gente. Aprendí tanto de mí como de las personas que fueron, como de las situaciones que se me presentaron. Y eso es algo que no tiene precio. El poder quedarte con un aprendizaje, el poder llevarte esa experiencia, llevarte esos conocimientos. Porque aparte de conocer personas, aparte de posicionarte, porque crear talleres o crear eventos presenciales o eventos online te posicionan. Porque estás haciendo algo que no todo el mundo hace. Todo el mundo puede subir una foto en Instagram, todo el mundo puede subir stories. Pero no todo el mundo se lanza a hacer sus proyectos realidad. Y eso es algo que tienes que tener muy claro. Cuando tú te empiezas a accionar, tienes que estar preparado para que todas las cosas buenas empiecen a llegar. Porque te estás lanzando a hacer algo que la gente no quiere. Y por eso te da tanto miedo. Porque ves que muy poca gente lo hace. Y la gente que lo hace, no creas que lo hacen perfecto. Pero de cada taller se aprende. Entonces, o de cada evento, o de cada lanzamiento que tú hagas. Entonces, para mí este lanzamiento de verdad que fue un aprendizaje total. Lo recomiendo 100% el hecho de tomar acción y realizar aquello que tienes demasiado tiempo queriendo hacer y no has hecho. Te aseguro 100% que va a ser inolvidable, vas a aprender muchísimo y sobre todo te va a motivar a lanzar un nuevo proyecto, a lanzar una nueva marca, a lanzar algo que también tenías adentro hace tiempo y no lo has lanzado por miedo a. Y esto que yo hice trajo como consecuencia otro programa de mentorización. Que esto también tiene su historia y también les voy a explicar cómo crear algo de este estilo. Pero yo, o sea, la idea mía era hacer mis talleres presenciales porque a mí me llenan y me hacen feliz. Y también porque yo quería crear un posicionamiento con mi marca personal. Y utilizar también todo lo que yo haya creado para mi página web para futuros proyectos y formaciones. Entonces, yo decía, ok, pero ¿qué puedo ofrecerle yo a las personas que me están viendo? Y decidí lanzar un programa de mentorización. O sea, algo que a mí siempre me ha gustado es, aparte de ayudar a inspirar a personas, es guiarlas. Y siempre había querido hacerlo. De hecho, hace un tiempo yo había emprendido un programa que no funcionó, pero lo volví a hacer. Y lo volví a hacer a mi manera, a mi estilo, con mi, con el precio que yo lo quería lanzar. Lo creé, lo lancé y nuevamente lo lancé sin esperar que saliera bien o mal. Yo simplemente lo lancé porque yo confié en mí. Y esa confianza en mí y ese vamos a lanzarlo, vamos a hacer que esto suceda. Me ha traído como consecuencia tener un programa de mentorización con diez personas. Diez personas que van a estar trabajando tanto su crecimiento personal como sus proyectos de emprendimiento de la mano conmigo. Y eso me tiene tan contenta. Comenzamos el martes que viene, vamos a estar tres meses trabajando juntos. Voy a estar mentorizando a diez personas y si yo les dijese que hace, o sea, si ustedes me preguntasen si hace dos meses yo era capaz de imaginar que todo esto que está pasando ahorita sucedería. Te diría que no, porque en ese momento tenía la cabeza llena de excusas. Incluso este podcast era algo que yo quería hacer hace muchísimo tiempo y estaba esperando el set perfecto para realizarlo. Y quizás este no es el set perfecto, quizás para otra persona yo pudiese tener un lugar más profesional, pero para mí este es mi lugar perfecto, para mí este es el lugar donde yo estoy haciendo que mis sueños se hagan realidad y haciendo que las cosas sucedan. Así que si tú tienes un proyecto, si tú tienes una idea, si tú tienes un sueño, hoy es el día, no mañana, no pasado, porque ¿hasta cuándo vas a esperar? Tú no sabes si el día de mañana te van a dar una mala noticia, ni Dios lo quiera, respecto a tu salud, respecto a un familiar, o te pasa o pasa algo, es que la vida, la vida da tantas, tantas vueltas, que tú no sabes lo que va a pasar mañana. Así que no esperes a que las cosas del futuro lleguen para tú accionarte, sino accionate hoy. Si hoy eres capaz de dar un paso adelante hacia eso que quieres conseguir, tómalo, tómalo, toma el riesgo, lánzate, porque tú no eres consciente ahora mismo de la capacidad que tú tienes de crear grandes cosas y tú no eres consciente de que si hoy tomas acción, lo que va a suceder mañana puede cambiarte la vida por completo y para bien. Así que con este podcast te invito a que tomes acción, a que dejes de lado ese miedo, a que dejes de lado esas excusas, a que dejes de lado esa espera del momento perfecto y a partir de hoy te acciones, comiences a hacer aquellas cosas que estás dejando de hacer por miedo al caerán, por miedo al fallar, por miedo al que no salga bien, porque no importa si no sale bien, no importa lo que la gente diga, lo que importa es que si a ti te hace feliz, lo hagas, lo cumplas y seas feliz tú y cumplas tus sueños tú. Así que hoy es el día que te acciones, así que espero que este podcast te motive a dar ese primer paso y si es así, déjamelo saber porque a mí estas cosas me llenan demasiado y para mí hacer este podcast también es un paso hacia adelante, hacia mi carrera, hacia mis sueños. Así que bueno, espero que este podcast te haya ayudado muchísimo. Ya saben que estoy aquí todos los domingos y nos vemos en un próximo episodio. Déjenme saber por Instagram qué tipo de temas quieren que hablen, pero ya yo sé que vamos a hablar en el siguiente episodio de Sin Límites. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Suscríbanse a este podcast en Spotify, también está en otras plataformas y no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales como la.chamaa que próximamente cambiará. Esto es algo que también es un proyecto que tengo entre las manos que seguramente ya saben de qué va. Pero bueno, ya saben que me pueden seguir, no olviden darle like, compartirlo con aquella persona que también quieren que se lance a dar el primer paso y bueno, de verdad muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio de Sin Límites Podcast. Gracias.